Bienvenidos a este espacio de información donde conoceremos las actividades realizadas en educación y cultura. Soy Rocio Velázquez y aquí damos inicio. Escuela Primaria celebra Día Mundial del Agua. Bajo el lema Agua para la Paz, la comunidad educativa de la Escuela Primaria Internado Coronel J. Cruz Galvez celebraron el Día Mundial de este vital líquido. Estudiantes de primero a sexto grado montaron una serie de números artísticos temáticos en música, canto y danza como parte de este programa conmemorativo por el Día Mundial del Agua 2024. Un recorrido por una serie de mesas de exhibición de trabajos realizados en los talleres de electricidad, carpintería, herrería, serigrafía, bordado, permitieron a los asistentes al evento reflexionar y hacer conciencia acerca de lo trascendente del agua para crear ondas para un futuro mejor. Escuela Secundaria realiza evento temático sobre la paz. Como parte de la dinámica de coordinación de proyectos pedagógicos, la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Estatal número 31 llevó a cabo una muestra de trabajos sobre la temática Construyendo Paz en las Aulas. En la experiencia se involucraron alumnos de los distintos grados escolares en diferentes campos formativos como artes visuales y lenguaje. De naturaleza y ética, los maestros nos hablaron sobre la historia de la violencia, de cómo se ha ejercido a través de las diferentes épocas y cómo esto nos sirve para precisamente que no se vuelvan a repetir ese tipo de acontecimientos. En el caso de artes visuales, por ejemplo, los acercamos mucho a lo que fue a las discapacidades y a las condiciones de algunos de nuestros alumnos para evitar precisamente el acoso por sus diferencias. En la cuestión de que aprendieron lo que fue lengua de señas, braille, para precisamente que en estos sistemas de comunicación aumentativos no nos quedemos nada más con el habla escrita o lo verbal que es lo acostumbrado y que podemos entablar comunicación sana con los demás niños a partir de sus diferencias. La actividad en lo general fomentó entre el alumnado la convivencia cordial con tolerancia en acciones preventivas hacia la violencia escolar y las adicciones. Neuropsicóloga hace recomendaciones sobre el uso de dispositivos electrónicos en niños. Los dispositivos electrónicos y las aplicaciones en ellos son útiles, pero es recomendable regular el uso de tiempo con ellos en pro del desarrollo de la persona. Así lo indicó la neuropsicóloga Berenice Orduño-Benet, al agregar que siempre será mejor la prevención a un problema de adicción de este tipo, tanto en niños como en adultos, que su atención posterior. Realmente lo mismo que ocurre cuando nosotros consumimos una sustancia adictiva, que es que se genera una macro dosis de dopamina en mi organismo, ocurre pero en dosis más pequeñas con el uso de dispositivos electrónicos. Cada vez que yo interactúo, cada vez que yo veo algo de mi agrado, se va a segregar dopamina. Entonces, ¿qué pasa si mi cerebro deja de recibir esa dopamina? Pues voy a entrar en abstinencia. Y entonces es cuando vemos al niño en abstinencia. Esos berrinches cuando le quitan el dispositivo electrónico, realmente es abstinencia. Entonces, pues sí, es una adicción. El que los padres y madres de familia experimenten previamente a la instalación de una aplicación en un dispositivo, explorando el mismo y supervisando su tiempo de uso por parte del menor de edad, es clave para evitar la adicción a dispositivos electrónicos. Hermosillenses observan el eclipse total de sol. Después de más de 30 años, los mexicanos pudieron observar un eclipse total de sol, que para el caso de Sonora fue visible hasta en un 70%. Para la observancia de dicho evento astronómico, con el objetivo de aprender acerca de él y de la complejidad del cosmos, diferentes puntos en la ciudad fueron habilitados para apreciar el eclipse. La plaza del estudiante y el área de astronomía del campus Hermosillo de la Universidad de Sonora dieron atención a cientos de ciudadanos que se dieron cita en el lugar. Por su parte, la Secretaría de Educación y Cultura en Sonora hizo lo propio para personal que elabora en esa dependencia. Este eclipse del 8 de abril del 2024 es especial porque la sombra tocó que cruzara en México. ¿Y por qué aquí en Sonora estamos tan inquietos por el eclipse? Porque se cubrió más el disco y lo pudimos percibir más aquí en Sonora. Del 9 de abril al 4 de junio se lleva el proceso de registro prepasón para la asignación de espacios a planteles de educación media superior en Sonora. Los interesados deberán ingresar al portal prepasón.sonora.edu.mx, tener a la mano el dato de la CURP, llenar el cuestionario correspondiente que generará un folio. El día 20 de julio, al ingresar nuevamente al portal, podrán descargar e imprimir el comprobante de registro correspondiente. Sigue abierto el proceso de registro de admisión 2024, tanto para la Universidad Pedagógica Nacional como escuelas normales en el estado de Sonora. Una considerable cantidad de espacios en diferentes sedes en la entidad esperan a egresados de bachillerato que deseen cursar alguna licenciatura en educación. Para dar cuenta de los requisitos, así como el procedimiento de registro a estas convocatorias, pueden hacerlo en los portales ingreso upn.creson.edu.mx y admisión.creson.edu.mx. Y así llegamos al final de este resumen informativo de las actividades realizadas en educación y cultura. Soy Rocio Velázquez.